Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira y desde la Delegación de Juventud ponemos en marcha un año más los talleres de cine que consisten en cuatro proyectos que tienen un nexo de unión y que permite adaptar cada proyecto a la edad, a las necesidades educativas y personales de cada uno de estos grupos. El nexo común que tienen estos proyectos son la creatividad, la implicación, el compañerismo y el amor por el cine, por contar historias. El primer proyecto está enfocado a los más pequeños que enfocan su taller de cine con recursos más como de la comedia, la ironía, pero es verdad que también tratan temas profundos, es decir, le buscan el tono reflexivo. El segundo de los talleres es para los más adolescentes y aquí es verdad que tienen una motivación más artística porque también muchos de ellos vienen del teatro. En el tercer de estos talleres ya es verdad que nos encontramos alumnos con una mayoría de edad que además están estudiando muchos de ellos cine y es verdad que la libertad creativa es absoluta y que lo podréis ver más adelante en diciembre cuando tengamos esta clausura. Y por último son talleres que se hacen entre padres, madres e hijos, es un taller intergeneracional y como ya digo la inscripción es gratuita y os animo a todos a que disfrutéis de esta cultura, de esta cultura joven y de este arte que es el cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!